Música Bueno muchachos, nuestro propósito entonces de hoy Propósito Vamos a empezar en ecuación Muy bien, vamos a un par de ejercicios Ok, perfecto Ya vamos a iniciar Tampoco no todavía Buenas tardes con todos que están ingresando Buenas tardes profesor Buenas tardes Córdoba Empecemos con Córdoba Entonces Sí, una vez Claro, hombre, vamos Ya es popular hoy Córdoba Tiene Bueno, no sé cuando ya está en Córdoba Córdoba tiene 48 años Y su edad es el doble de la edad que tenía, vamos a llamar, este, Domenico ¿Cómo, cómo, 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 o sea, Jonatón es mayor que yo en otro universo paralelo, profesor? Lo siento, lo siento, es como Flash y Supergirl Y es más grande Tiene, tiene, tiene que mayor por favor, más grande Claro Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Cuando Córdoba Cuando Ah, la 2 sí viene Córdoba cada vez siente ser más grande que yo ¿Qué hora? En edad, claro, en edad Ah, sí Ah, sí Pero, pero, pero no, no voy a decir nada ya Vamos a pensar, vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar Oh, tío Domenico Entonces vamos a pensar Córdoba Pensemos Tiene 48 años Ajá Su edad es el doble Pero primero hay que, este, sacar los datos que tenemos Hay que ordenar Claro ¿Pero es que Domenico está tan viejo? No hay otro universo paralelo, ya tengo hijos, ya Claro Listo, entonces vamos a pensar Yo, ok, acuérdate de la palabra que nos podemos decir Pero es verdad, ¿por qué se perdió esa palabra? No entiendo Porque al parecer es una lisura Pero, no sé ¿Qué? ¿Alguien dijo que eso era una lisura, profesor? Y ahí tres Sí, pues Más, más Ay, lo sé Bueno Eh, va a ser que no son peruanos, pero bueno Yes Ya, pues, sigamos con los datos ¿Aló? ¿Se me escuchan bien? Sí ¿Aló? Fuerte claro, profe, fuerte claro Perfecto, perfecto Si no me equivoco, lo primero que se tiene que hacer es cómo identificar, digamos, a Córdoba Claro, claro Sin importar que Córdoba sea más grande, más pequeño, por tamaño, por edad, no importa No viene al caso No lo metemos al caso, por favor Vamos a sacarla a nosotros Bien fresco Aquí hay dos tiempos O sea, ¿cuáles tiempos hay aquí? Presente y futuro, pasado y presente, o futuro y pasado Presente y futuro O sea, dice tiene y tenía, ¿no? Profe, dice tenía, tenía es pasado Ajá Vamos poco a poco Ah, pasado y presente, porque después dice tiene Claro Claro Entonces, vamos aquí como que tenía es pasado Vamos a colocar aquí la P de pasado Es el past El past Exacto, el past Y luego tienes el presente O sea, tenía y tiene Esto primero Si no sé, si le cuesta un poquito Identifica primero los tiempos, ¿sí? Eso es lo que primero que se llama Ahora Ok ¿Cuáles son las personas que están en cuestión aquí, muchachos? Córdoba Ajá Claro Y mi persona Claro que sí Entonces, vamos, vamos como Hace una tablita aquí así Muchachos Vean, vean, vean Que es súper sencillito Para que lo domine Y cuente A ver, ¿qué vas a hacer? A ver, tenemos entonces aquí A Córdoba Porque aquí Córdoba A Córdobichus Córdoba Y abajo a Córdoba Ok Entonces, vamos a pensar Me dice Córdoba tiene 48 años O sea, ¿dónde va a tener? O sea, presente Presente Claro, o sea Ese tiene Va aquí, ¿no? Acuérdate que hay 48 años Creo que es 90 48 años Luego Su edad Es el doble De la edad que tenía Doménico Su edad Es el doble De la edad que tenía Doménico O sea O sea, sería Doménico Dos O sea, en el pasado O sea, supone En el pasado Doménico Pero Su edad O sea, la edad actual Es el doble La que tenía Doménico O sea, 48 entre 2 Entonces Doménico Tiene la mitad de 48 Ajá ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Fuerte y claro Entonces, claro que sí Entonces aquí siga 24 Así es A su madre Qué grande soy Ajá A mí está bien, ¿no? Esa es la palabra Doménico Cuidado, cuidado, cuidado Luego Bien fresco Aquí Luego Me dice Cuando Córdoba Tenía la edad Que tiene ahora Ajá Cuando Córdoba Tenía La edad que ahora O sea Yo En el presente Soy X Ajá Y Córdoba Sería también En pasado X En pasado Me sería X Claro Ajá Exacto Sí Ahora ¿Cómo resolver esto? O ¿Cómo entenderlo? Esto está Súper sencillo Aquí tú puedes hacer Muchos métodos Ahí dicen No Si lo planteas así Con tiempos En cuadrados En táctica El método De aspa simple O puedes Estar en ecuaciones Eso está muy sencillo Está muy sencillo Tú tienes que Ordenarlo de manera De manera tal Que tú lo entiendas Y lo comprendas Y sea lógico Lógico para ti Y lógico para el mundo Si te piden ¿Qué edad tiene Doménico? ¿Qué vas a sumar? ¿24 con X? ¿O 24 con 48? ¿O X con X? Bien ¿Qué sería lo más lógico? ¿Sumar X con X? ¿O sumar X con 24? X más el numerito X más 24 Y igual a que coja Piénsalo ahí Caso 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 planteado Si nosotros decimos esto X más 24 Igualdamos A X más 48 ¿Qué pasa con las X, señores? Se suman Se van Uy Se van Se van Entonces en realidad Aquí vamos a sumar De una manera Así ¿Qué está diciendo? La caspa Entonces aquí tú tienes Bueno, mira X más X Las variables Van igual a 24 Más 48 Entonces aquí nos queda Nada más sumar X más X 2X Y Y 72 72 72 Y luego 72 Entre 2 Es 36 Ajá Y me están pidiendo De edad Que Tiene Doménico Profe, perdón Se me puso el wifi No te preocupes No te preocupes Entonces De edad Que tiene Doménico Que ya tiene Doménico Tiene 36 O 24 Tengo 36 Ahí está Bueno Sumar Me siento viejo Ay La vejez Los juecitos Muy bien Muy bien Ahora ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir muchachos? Sí, profe Estamos en raya Ok 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 No, a mí No sé hacer esto O No 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 es nada complicado Salen para tu gente Más allá de De hacer Yo voy a colocar uno Para ustedes Para que me ayude La pierna Voy a pasar Hacia la derecha Muchachos Uy, no, profe No, no, no Tome ese Mientras que están ahí Yo voy a escribir Aquí un problema Ok Vamos a Colocar aquí Otra persona Ya, profe Ya puede pasar Si gusta La verdad Una persona Es 41 años Y la De su hijo Es 9 Ok Ya vamos con 9 Al cabo De cuántos Años La edad del padre Triplica La edad del hijo Es tan sencillo Podemos hacerlo Por O por tiempos O de frente Muchachos Como usted Prefiera Como usted Prefiera A ver Vamos a A ver Vamos a Entonces Identificar ¿Cuál es la edad Del padre? ¿Cuál es la edad del padre? ¿Cuál es la edad del padre? 31 Ajá Entonces Tenemos 41 Igual 41 Listo Entonces La edad Del hijo 9 Muy bien Estamos chéveres De aquí ¿No? Ahora Luego tenemos Dentro de Me dicen Al cabo De cuántos años O sea Dentro de X años Es lo que no sabemos La edad del hijo Dentro de cuántos años De edad del padre Triplica A la del hijo Entonces Dentro de cuántos años De edad del padre Triplica A la del hijo O sea De edad del padre Más Cuántos años Más los años ¿Va a ser igual a quién? A tres veces De edad del hijo Y la edad del hijo ¿Cuál sería? 9 Cuidado 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 Acuérdate que Si sumas O sea La edad Si pasa para el padre También pasa para el hijo Si el padre tiene 41 Más X Entonces el hijo es ¿Cómo sería para el hijo? Mejor se las pongo Mejor se las pongo Mejor se las pongo Por si acaso Me pongo aquí así Para que se acuerden Dentro de X años Sería Padre Igual 41 Más X 41 Más X E hijo Sería 9 Más X Entonces me están diciendo Que dentro de cuántos años Sería 41 Más X Igual al triple De 9 Más X X Correcto Yo le he que despejar X Que serían los años Entonces Aquí pongo Meca Por qué es Digo 41 X 41 Más X 3 7 Ajá Más X X Ajá Luego Esta X Que está aquí negativa Solista Pasó para acá Perdón Pues ya pasó negativa Sería 3 X Menos X Serían 2 X Luego 41 Menos 27 27 Aquí están apretados En 6 30 ¿Y qué? ¿Cuánto les dio? ¿Dice qué? ¿Dice qué? 14 Creo ¿Sí o no? Claro que sí Que a 14 No duden De su pulso Luego Por último ¿Cuánto vale X? 7 7 Escuché un 8 Me parece Es raro Profe Una pregunta Profe ¿De dónde sale ese 3? El 3 que está al principio ¿De dónde sale? El 3 sale De acá Hijo De aquí Te lo señalo Con total transferido Me da un triple Triple Ya, profe Ya, ya Entendí Otra pregunta Dime, tranquilo ¿Me puede decir Lo que va a venir El examen, profe? Lo que va a venir Sí, sí Bueno, te va a ir Ejerc En Razonamiento Sistema de ecuaciones Y edades Sistema de ecuaciones Y edades Perfecto Ok, hacemos un par más Sí Para que ya Este consolide mejor Vamos a hacer un par más Vamos a hacer un par más Uno más Uno más Uno más Muchachos Vamos Vamos Para que sea la La vez de victoria Vamos Tenemos este último ¿Y en álgebra Y en aritmética Por eso ¿Qué va a venir? Bueno En álgebra En álgebra Trabajamos En álgebra Trabajamos Ecuaciones Ah Ecuaciones exponenciales Y polinomios Grado exponente Grado absoluto Grado relativo Y en aritmética Magistrías proporcionales En el álgebra En el 3 En el 3 simple Compuesta ¿Puedes repetir profe? En aritmética ¿Quieres? Oye, pero yo creo que son Eso no sé si es lógico En aritmética Papá Déjame ver Si lo tengo aquí para mandar Porque si no No voy a estar aquí Déjame Se lo voy a mandar Se lo voy a mandar Ahorita cuando finalicen Muchachos Se los mando Déjame Sí, aquí los tengo Sí, aquí está Perfecto Se lo voy a mandar Un compañero Un compañero de ustedes No sé A quién tengo Agregado Se los mando Ahorita de una vez Profesor, son 10 preguntas El examen, ¿no? Entre 8 y 10 ¿Por qué entre 8 y 10? Bueno, yo lo voy Yo voy a hacer 10 Ah, ya Ahí está Muy bien Yo voy a hacer 10 Este, ok Creo que tengo aquí Muy bien Ya Les voy a mandar A uno de sus compañeros Muchachos Para que tengan listo Y también se va a estar Publicado una vez Aquí En La web Este lo voy a Ok Último ejercicio Vamos a hacer Este ahora Muchachos Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a escribir Muy bien Ahora Este último ejercicio No es nada complicado Por favor Lo que tienes que hacer es Pensar un poco ¿Ok? Pensar un poco La Edad De Luciana Es la mitad De la edad De Plisita Pero hace 20 años Pero hace 20 años Hace 20 años La edad de Prisita Era el clip De la edad De Luciana La pregunta De la edad Tiene Que funciona Ok Muy bien Hacemos esto Por tiempo Separando Una cuadrícula Si No 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 Si A ver Les ayudo ¿Cuáles son? ¿Qué tiempos hay aquí? ¿Qué tiempos hay en acción acá? ¿Cuántos tiempos hay acá muchachos? A ver Pasado Primero Porque se hace 20 años Perfecto Y Presente ¿No? Ajá Pasado y presente Vamos a tener aquí esto Profe ¿Y en este tipo de Ecuaciones Siempre va a haber Este Tiempos? Sí Siempre 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 Puedo colocarte Que es el triple El doble Y tú Lo identificas Y ya No No va a ser nada complicado Ojo Esto no es obligatorio hacerlo El cuadrito Si usted lo quiere hacer Lo puede hacer Pero No es obligatorio Yo lo hago Por si acaso No Tiene alguna duda El pasado Fue ¿Hace cuánto? Hace 20 años ¿No? Hace 20 años 20 años Hace 20 años Eso diría acá Perfecto Luego Me dice aquí Que en este caso El otro Pues es hoy O sea Será presente Hoy presente Ok Tenemos ¿Cuántas personas hay aquí? En cuestión ¿Cuántas personas hay aquí? En cuestión Todos Priscila y Luciana Todos Muy bien Priscila hace 20 años O sea que Priscila Las han ganado Todos estos días Ella es una viejita En verdad Es una ilusión Que juega Roblox Muy bien Entonces Luciana Y Priscila Ahora sí Ok La edad de Luciana Es la mitad De la edad de Priscila Pero hace 20 años La edad de Priscila Era el triple De la edad de Luciana Entonces Vamos a pensar aquí La edad de Luciana Es la mitad De la edad de Priscila Ok Esto te lo puedo escribir De dos maneras Vamos a ver Si usted me entiende La jugada Yo puedo escribir Que la mitad O sea la edad de Luciana Es X Entre 2 ¿Verdad? Ajá Y la edad de Priscila Puede ser X ¿Cierto? Yes O puedo escribir Más bien Que la edad de Luciana Es X Y la edad de Priscila Es los X ¿Me entienden? Yes O sea Es como multiplicando Esto por 2 O sea Cada una por 2 Para quitarme el 2 ¿Si lo ven? Y así nos ahorramos ¿Si me entienden? ¿Si se entiende? O sea En vez de escribir En vez de escribir En flexión Lo escribe en O sea Sin flexión Ok Entonces Podemos escribir Vamos a escribirlo De esta manera Entonces La edad de Luciana Es la mitad La edad de Priscila Entonces aquí Sería Luciana sería X Y Priscila sería 2X Ahora Pero hace 20 años Ok Hace 20 años O sea ¿Cómo se escribe La edad de Luciana Hace 20 años? ¿Cómo se escribiría? X menos 20 Eso Y la edad de Priscila Hace 20 años Entonces X menos 20 Profesor Claro Muy bien Muy bien Ahora hay que Plantear Entonces vamos a plantear Vamos a plantear Vamos a plantear Vamos a plantear Vamos a colocar aquí Planteando Planteando Ya si tenemos Esas edades así Ya es más fácil Para nosotros Vamos a tener ahora Entonces La edad de Luciana Es la mitad Pero hace 20 años O sea La edad de Luciana Pero hace 20 años La edad de Priscila Era el triple Ok La edad de Priscila La edad de Priscila Es 2X menos 20 Era el triple O sea Era el pasado Era el triple Era 3 3 ¿Por quién? Era el triple ¿De edad de quién? Nacho Vamos De la edad De 20 años De la edad de Priscila Ajá Era el triple De la edad de Luciana ¿Cómo escribimos aquí? Era el triple De la edad de Luciana ¿Y Luciana Cómo es? X menos 20 Listo Entonces ya Aquí está sencillo Aquí está sencillo ¿Cómo despejamos aquí La X? Se multiplica primero Ahora entonces Aquí nos queda Distributive Y luego podemos Aquí despejar Nos queda 2X Menos 20 Y 3 3 por X 3X Menos 3 Por 20 60 Luego aquí Este 2X Que está positivo Paso negativo Se queda 3X Menos 2X Sería X Y este 60 Que está negativo Paso positivo 60 Menos 20 40 40 Entonces La edad Aquí tiene Priscila ¿Están viendo la edad? No La edad de Luciana Luciana tiene 40 años Y Priscila Hoy tiene 80 años Paso madre No estás engañando Priscila ¿Qué estás haciendo? Debería de ser al revés Sí Muy bien muchachos Muy bien Bueno Hasta aquí se entiende Podemos hacer Este Si quieren uno más O repasamos algo Del sistema de ecuaciones Profe ¿Es el único que va a venir DRM? Profe Edades Y sistema de ecuaciones Sí Profe Sí, sí, sí Edades Y sistema de ecuaciones Nada más Amigo mío Sí Listo Entonces Hacemos uno Hacemos una Sistema de ecuaciones Listo Vamos a hacerlo Vamos, vamos, vamos Muy bien Vamos a bajar aquí ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? Sí Ok, vamos a hacer un par de ejercicios Muchachos Vamos a ingresar Vamos a colocar Tiene cuarto ejercicio Y me va a pedir Calcule Calcule Y me va a pedir Calcule X cuadrado Más Uno Y Este es un calcule ¿Ok? Es calcule Bueno, creo que se ve muy Feo Así que vamos Dele escribir No se ve muy bonito Pero digamos Muy bien Y este es el sistema de ecuaciones X sobre 3 Más Y X sobre 6 Y eso Es Menos 6 Igual 0 Y aquí vamos a tener X sobre 4 Señores, ya No les estoy colocando ejercicios De nivel Spider-Man Sin traje No, ya estamos colocando Bajo el bus O sea Cosas ya De nivel Por favor Necesito Mucho cuidado Ok Tengo Este sistema ¿Qué hago? Me están pidiendo Calcular X cuadrado Más 1 Están pidiendo Las dos variables X y Y O nada más Una ¿Cómo, por favor? ¿Cómo, cómo, cómo? Me están pidiendo X cuadrado Más 1 Ajá ¿Me están pidiendo Las dos variables O 1? Una nomás Aquí tienes que eliminar Ah, ya me acuerdo Ya, ya me acuerdo ¿Cómo era esto? Hay que eliminar A A Y, ¿no? Para sacar Muy bien Muy bien Pero primero Tienes que dejar Todo de manera I-lineal ¿Cómo dejamos ¿Cómo nos quitamos Los denominadores, muchachos? Mínimo como múltiplo Muy bien ¿Cuál es el mínimo Como múltiplo En la primera ecuación? Voy a colocar aquí 1 En la primera ecuación Tenemos 3 y 6 ¿Cuál es el mínimo? 6 Muy bien Entonces voy a multiplicar Toda esa ecuación Por 6 ¿Vamos bien? Perfecto Yes Segunda ecuación ¿Cuál es el mínimo Entre 4, 3 y 1? 12 Ajá Entonces tengo que multiplicar Todo esto por 12 Entonces vamos Vamos a por ello, muchachos Que nos va a caer De siguiente forma Recordemos Recordemos Este 6 Multiplica la X Pero a su vez Se va a simplificar Con el 3 6 Entre 3 2 Entonces aquí nos queda 2 X Listo Más 6 Entre 6 1 Entonces aquí nos queda Y Luego menos 6 por 6 Aquí sí no se nos va nada Sino que se multiplica 26 Igual 6 Ahora En la segunda ecuación 12 Entre 4 3 Listo Nos queda aquí 3 X Luego 12 Entre 3 4 Perfecto ¿Vamos bien o no? Listo Aquí Otra cuenta Nos falta multiplicar 12 Por 7 Menos ¿Cuánto? 54 ¿Qué crees? O 64 No No Sumale 20 Sumale 30 84 Ah, verdad 84 Ah, verdad, verdad, 84 34 Listo Ok, ahora ¿De qué forma yo puedo eliminarme las Y? Igualándolas O sea, sería menos 4 Menos 4 Sí Se multiplica para todo Primera fila La primera fila Entonces la primera fila se multiplica por menos 4 ¿Por qué? Porque aquí sería menos 4Y Y con este 4Y Fuera Entonces la vamos a hacer Vamos a ver Eso es lo que quiero que usted tenga Mucho Visión Visión No visiones de Avengers No No tengo una piedra La gente No Creo que sea visible Si menos 4 por 2X Me queda Menos 8X Y aquí me queda Menos 4Y Uy, está poniendo otra vez Eh, 36 Eh Seguimos 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 Y eso por 2 Eh, 144 Y 144 Pero es más, ¿no? Más 144 Y 4 ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí Ok, listo Entonces Luego acá me queda La segunda ecuación Me queda esto mismo Igual Lo que está igual Y esto Listo Ahora, como me comentó El cuadro de domínico Si multiplicaste por menos 4 Oye, va a ser más Si multiplicaste por Menos 4 La primera pila Se te van a simplificar Las llegas Chacata, chacata ¿Con qué fin? Con el fin de calcular Nada más X Mucho cuidado No es que usted calcule Todas las variables Si le piden nada más X Oye, usted calcule Una de las dos No las dos O sea, depende del ejercicio Luego Si sumamos todo esto Tenemos Eh, menos 8 Más 3 Sería menos Menos 5X Ajá 5X Ahora Eh, 144 Menos 84 Aquí te queda Más Cero Este aquí Ajá Y 14 Menos 8 Eso corresponde con Eh, 6 6 creo Sí, 6 Muy bien 6 Ahora Tenemos el valor de X ¿Qué hacemos? No, todavía no ¿Qué hacemos? Hay que, este Seguir con la operación Claro que sí O sea, despejando X Si despejamos X Muchachos ¿Qué nos va a quedar? Muy sencillo Vamos a pasar Ese 60 que está positivo Pasemos a negativo Y Esos 2 menos Menos con menos Se van Y ese 5 que está multiplicando Sale 12 Ok No sé cuánto sale Pero vamos Yo confío Pero es eso X entre O sea 60 entre 5 es 12 Ok Listo 12X Vale 12 ¿Y terminamos? No ¿Qué falta? Hay que calcular Ahora Reemplazando Claro Entonces Al final Vamos a tener ahora 12 al cuadrado 144 Más 1 145 Reemplazando Reemplazando No sé Vamos Por aquí Reemplazando Bien 12 12 cuadras Muy bien Doménico Muy bien 144 Más 1 Y al final Nos queda 146 Creo que está bien Si usted puede hacer este ejercicio Yo creo que está bien No tengo ninguna Queja Dudas con este Los felicito Porque de verdad Este ejercicio No es fácil No es fácil Es nivel 2 Nivel 2 Y no es elemental No es elemental Todo easy Profe Easy Está bueno Me contenta Me contenta Que ya lo domine Me contenta Esto le va a ayudar Mucho No solamente Matemática Como usted vea Física O en química En fin A ver ¿Qué horas Estamos viendo? Está bien Bueno muchachos Si no hay preguntas Creo que podemos Dejarlo hasta aquí Por el día de hoy Recuerden que ya La próxima semana Tenemos El martes Aritmética El miércoles Aritmética El jueves El viernes Razonamiento Matemático Así que Nada muchachos Los felicito Por su participación De verdad Estoy agradecido Por todo esto Y me despido Siempre Gracias a cada uno De ustedes Gracias Domenico Gracias 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 Y de última Pero lo menos importante Gracias Y yo Mira Muchachos Que tengamos Feliz Fin de semana Y me descansan Nos quedamos en contacto Nos vemos Ya Gracias por ver el video